Si yo jugo a Jalante y le agarro el tercero ya y Johanna a lo que gane primero me lo gane a lo que gane primero y cuando uno gane primero yo dije ya te ganó ya me lo gané ganó Johanna como si ya ganó Johanna ganó Johanna es que yo cuando yo jugué a Jalante y Johanna ganó hago más reto con más ahora me toca la gasta los chismes sucios los chismes sucios los chismes sucios y ella también llevaba yo también llevaba ella lo 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 llevaba 1,2,3 empiecen seguro que esto se lo va a comer es una mala eso en serio es mi vaina ellos 50 barras los chismes sucios yo más nunca me vuelvo a tapar los ojos cuando venga a ver y esa gente para ganar bueno Beto tu querías un reto con mi hermana ajá bueno aquí te traigo el reto de los huevos como el que más coma huevos en el menor tiempo posible con el tenedor tome su tenedor tome su tenedor no se que irán a aportar ustedes a mi me sacan de ese rollo eso es entre ustedes dos si mujer no hay que cerrarte los ojos que vas a comer así vamos para bola que van a aportar entre ustedes dos que van a aportar vamos 50 y 50 no o 100 y 100 como ah caray eso si me interesa ahí esta te salio general no así no espérate que tapas los ojos ay 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 tapas los ojos ay osea que es de papayista 4 huevos nomas de papayista asi ve rapidito tapas los ojos pero que hacen los 50 vas a cortar 50 o 100 50 o 100 ah no 50 no no amarrate allá mi hermana tu ay estos son tapados los menús vean yo los tengo no 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 que los tengo déjelos ahí al frente ay está aquí un lado con los papayistas chicharrón a la cuenta de 3 a la cuenta de 3 ajá 1 ahí esta esta agarrando esta agarrando sin agarrar con la mano esto es con el trinche yo se pero ahí no tengo que tocar el plato no tengo que tocar el plato ajá para saber donde esta el plato 1 2 3 empiecen seguro Beto se lo va a comer fija 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 vamos Johanna vamos Johanna que te va a dejar ganar Beto que que ya Beto se corrió uno fija vamos Johanna vamos Johanna fija fija la demora es que yo agarre el primero goanna no agarre un yuno goanna no agarre un yuno fija el primero diga lo que es víctima pero Beto no hagas tanto así el con cuidadito eso así dale Beto dale que no ha agarrado ni uno yo te he agarrado dos Beto vas a agarrar todos los cientos ahí te lo comí con una delicadeza vamos ojalá te vas a dejar agarrar Beto ay la demora es que agarre el primero la demora que que? que agarre el primero ay el primero ya Beto ha agarrado dos es que ponte pila eso está emocionante ay hombre dale Beto dale Beto si me llevo los cien dale Beto dale esta bien este es el juego velo 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 si quieres tocalo con la otra mano tócalo tócalo ahí están los juegos vamos Beto vamos Beto lo agarraste Beto lo agarraste Beto ganó Yohana ganó Yohana como si ya ganó Yohana ganó Yohana ganó Yohana ganó Yohana es que yo con dos con dos juegos adelante ya Yohana ganó no sé que usted quitó esa vaina yo dije que demora que ganó que ganó que comió el primero oye decir la verdad que ya Yohana ganó mira se comió los cuadros no creo usted ganó usted ganó usted ganó Jajaja no se estaba viendo mira ve abre la boca jajaja jajaja que más quieres pues espérate espérate para ese de la entrega que descuela suave ay no me lo gané acepta mi esta vaina no me gusta pero calma te calma como que no? es que yo ya voy a bajar antes y me agarro el tercero a lo que agarre primero me lo gano a lo que agarre primero y cuando uno agarre primero yo dije ya te gano ya me lo gane, pero eso es rapido eso es rapido y los huevos también facturan me yo te dije que te agarre el primer huevo para que hagas tu no 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 esa mina no me ha gustado a mi pero por que? no me ha gustado a mi esa mina no 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 como me vas a decir que me agarre ese hombre yo llevando y dos huevos entero y ella también llevaba yo también llevaba ya lleva yo la primera yo no se ya ya esto es un reto y ya yo gane yo me voy este huevo que perdió ay lo que me voy a hacer aquí ya no te gane comete esos dos que quedaron ahí porque se van para inventar te mandaron para el par cuando hacemos el otro momento? ¿Otro reto? ¿Otro reto? Si, nadie le ha hecho trampa a él Volte a la mesa Ellos 50 balas ahí no jodos Andados de cacorra Yo más nunca me vuelvo a tapar los ojos cuando venga a venir Y esta gente para allá no A mí se me da malo esta bala Ahora quedo yo con la incógnita Que me ganó Ahora debe que yo agarre el primero No jodas, eso es la jodita Vino de la área, no vengas No vengan a joder más aquí Que reto ni que nada, no jodas No hago más reto con nadie Ahora me toca la gata Los tiempes sucios Ah, no, no Jajaja 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 Jajaja